Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Judas entonces tomando una cohorte y unas guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos Entró allá con faroles, antorchas y armas Jesús sabiendo todo lo que venía sobre él se adelantó y les dijo ¿A quién buscáis? Le contestaron A Jesús el Nazareno Les dijo Jesús Yo soy Estaba también con ellos Judas el que lo iba a entregar Al decirles yo soy retrocedieron y cayeron a tierra Les preguntó otra vez ¿A quién buscáis? Ellos dijeron A Jesús el Nazareno Jesús contestó Os he dicho que soy yo Si me buscáis a mí dejad marchar a estos Y así se cumplió lo que había dicho No he perdido a ninguno de los que me diste Entonces Simón Pedro que llevaba una espada La sacó e hirió al criado del sumo sacerdote Cortándole la oreja derecha Este criado se llamaba Malco Dijo entonces Jesús a Pedro Mete la espada en la vaina El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber La corte, el tribuno y los guardias de los judíos Prendieron a Jesús Lo ataron Y lo llevaron primero a Anás Porque era suegro de Caifás Sumo sacerdote aquel año Caifás El que había dado a los Caifás era el que había dado a los judíos este consejo Conviene que muera un solo hombre Por el pueblo Simón Pedro y otro discípulo Seguían a Jesús Este discípulo Era conocido del sumo sacerdote Y entró con Jesús En el palacio del sumo sacerdote Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta Salió el otro discípulo El conocido del sumo sacerdote Habló a la portera E hizo entrar a Pedro La criada portera Dijo entonces a Pedro ¿No eres tú también De los discípulos de ese hombre? Él dijo No lo soy Los criados y los guardias Habían encendido un brasero Porque hacía frío y se calentaban También Pedro estaba con ellos de pie Calentándose El sumo sacerdote Interrogó a Jesús Acerca de sus discípulos Y de su doctrina Jesús le contestó Yo he hablado abiertamente al mundo Yo he enseñado continuamente En la sinagoga Y en el templo Donde se reúnen todos los judíos Y yo he dicho Y no he dicho nada A escondidas ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído De qué he hablado Ellos saben Lo que yo he dicho Apenas dijo esto Uno de los guardias Que estaba allí Le dio una bofetada A Jesús Diciendo ¿Así contestas Al sumo sacerdote? Jesús respondió Si he faltado al hablar Muestra en qué he faltado Pero si he hablado Como se debe ¿Por qué me penas? Entonces Anás Lo envió atado a Caifás Sumo sacerdote Simón Pedro Estaba de pie Calentándose Y le dijeron ¿No eres tú también De sus discípulos? Él lo negó Diciendo No lo soy Uno de los criados Del sumo sacerdote Pariente de aquel A quien Pedro Le cortó la oreja Le dijo ¿No te he visto yo En el huerto con él? Pedro volvió a negar Y enseguida Cantó un gallo Llevaron a Jesús De casa de Caifás Al pretorio Era el amanecer Y ellos no entraron En el pretorio Para no incurrir En la impureza Y poder así Comer la pascua Salió Pilato afuera Donde estaban ellos Y dijo ¿Qué acusación presentáis Contra este hombre? Le contestaron Si este no fuera un marechor No te lo entregaríamos Pilatos les dijo Lleváoslo vosotros Que juzgarlos Según vuestra ley Los judíos Le dijeron No estamos autorizados Para dar muerte a nadie Y así Se cumplió Lo que había dicho Jesús Indicando De qué muerte Iba a morir Entró otra vez Pilato en el pretorio Llamó a Jesús Y le dijo ¿Eres tú El rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Dices eso por tu cuenta O te lo han dicho Otros de mí? Pilato replicó ¿Acaso yo soy judío? Tu gente Y los sumos sacerdotes Te han entregado a mí ¿Qué has hecho? Jesús le contestó Mi reino Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mi guardia habría luchado Para que no cayera en manos de los judíos Pero mi reino no es de él Pilato le dijo Entonces tú eres reino Jesús le contestó Tú lo dices Soy reino Yo para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio de la verdad Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Pilato le dijo ¿Y qué es la verdad? Dicho esto Salió otra vez Donde estaban los judíos Y les dijo Yo no encuentro en él ninguna culpa Es costumbre entre vosotros Que por pascua ponga a uno en libertad ¿Creéis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar A ese no A Barrabás El tal Barrabás Era un bandido Entonces Pilato Tomó a Jesús Y lo mandó a azotar Y los soldados Trezaron una corona de espinas Se la pusieron en la cabeza Y le echaron por encima Un manto de color púrpura Y acercándose a él Le decían Salve rey de los judíos Y le daban bofetadas Pilato salió otra vez afuera Y les dijo Mirad Os los hago afuera Para que sepáis Que no encuentro en él Ninguna culpa Y salió Jesús afuera Llevando la corona de espinas Y el manto de color púrpura Pilatos les dijo He aquí al hombre Cuando lo vieron Los sumos sacerdotes Y los guardias Gritaron Crucifícalo Crucifícalo Pilatos les dijo Vivaoslo vosotros Y crucificadlo Porque yo no encuentro Pulpa en él Los judíos Le contestaron Nosotros tenemos una ley Y según esa ley Tiene que morir Porque se ha hecho Hijo de Dios Cuando Pilato Oyó esas palabras Se asustó Aún más Entró otra vez En el pretorio Y dijo a Jesús ¿De dónde eres tú? Pero Jesús No le dio respuesta Y Pilato le dijo A mí no me hablas No sabes que tengo Autoridad para soltarte Y autoridad para crucificarte Jesús le contestó No tendrías Ninguna autoridad Sobre mí Si no te la hubieran dado De lo alto Por eso El que me ha entregado A ti Tiene un pecado mayor Desde ese momento Pilato trataba De soltarlo Pero los judíos Gritaban Si sueltas a ese No eres amigo del César Todo el que se hace rey Está contra el César Pilato entonces Al oír esas palabras Sacó fuera a Jesús Y se sentó en el tribunal En el sitio Que llaman El enlosado En hebreo Gápata Era el día De la preparación De la pascua Hacia el mediodía Y dijo Pilato A los judíos He aquí a vuestro rey Ellos gritaron Fuera Fuera Crucifícalo Pilatos les dijo A vuestro rey Voy a crucificar Contestaron Los sumos sacerdotes No tenemos Más rey Que al César Entonces Se lo entregó Para que lo crucificaran Tomaron a Jesús Y cargando el mismo Con la cruz Salió al sitio Llamado De la calavera Que en hebreo Se dice Golgota Donde lo crucificaron Y con él A otros dos Uno a cada lado Y en medio Jesús Y Pilato Escribió un letrero Y lo puso Encima de la cruz En él Estaba escrito Jesús El nazareno El rey De los judíos Leyeron Leyeron el letrero Muchos judíos Porque estaba cerca El lugar donde Crucificaron a Jesús Y estaba escrito En hebreo Latín Y griego Entonces Los sumos sacerdotes De los judíos Dijeron a Pilato No escribas El rey De los judíos Sino Este ha dicho Soy el rey De los judíos Pilato Les contestó Lo escrito Escrito está Los soldados Cuando crucificaron A Jesús Cogieron su ropa Haciendo Cuatro partes Una Para cada soldado Y apartaron La túnica Era Una túnica Sin costura Tejida Toda ella De una pieza De arriba abajo Y se dijeron No la rasguemos Sino echemos La suerte A ver a quien le toque Así Se cumplió La escritura Se repartieron Mis ropas Y echaron A suerte Mi túnica Esto Hicieron los soldados Junto a la cruz De Jesús Estaban su madre La hermana De su madre María La de Cleofás Y María La Magdalena Jesús Al ver a su madre Y junto a ella Al discípulo Que amaba Dijo a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Luego Dijo al discípulo Ahí tienes a tu madre Y desde aquella hora El discípulo La recibió Como algo propio Después de esto Sabiendo que Jesús Que ya todo Estaba cumplido Para que se cumpliera La escritura Dijo Tengo sed Había allí Un jarro lleno De vinagre Y sujetando Una esponja Empapada en vinagre A una caña De hisopo Se la acercaron A la boca Jesús Cuando tomó El vinagre Dijo Está cumplido E inclinando la cabeza Entregó el espíritu Dijo Se la acercaron De vinagre Dijo A la boca De vinagre Alcântario Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él, pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria. Hermanos, unas pocas ideas para reflexionar sobre esta pasión que acabamos de leer. La primera frase que me parece interesante comentar hoy es, ¿a quién buscáis? Esa pregunta que va dirigida a los que le van a aprender, también puede ir dirigida a nosotros. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Qué esperamos de Él? ¿Acaso esperamos que nos libre del infierno y nos lleve al paraíso? Todos queremos ser amados por lo que somos. Todos queremos ser amados incondicionalmente. Le amamos así. Quizás hoy, que es Viernes Santo, podamos leer con calma la oración de San Francisco, la que se titula, No me mueve mi Dios para quererte. La segunda frase que me gustaría comentar es, el cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. A veces podemos ser muy cansinos con nuestras quejas al Señor ante las cosas que nos suceden. Cuánta dramatización por circunstancias que nos vienen dadas y que deberíamos a veces aprender a encajar con sencillez, con humildad y esperanza. Todas estas quejas no hacen a veces sino volver más amargo el cáliz que Jesús bebe por todos nosotros. Tengamos compasión de quien ha venido a compadecernos. La tercera frase es, junto a la cruz estaba María, la hermana de María, la Magdalena y el estípulo amado. Están a los pies. Están viendo como la persona que más aman se desangra y muere de una forma cruel e injusta. Quizás estos días de crisis, algunos de vosotros habéis sentido esta frustración cuando alguien a quien queríais ha muerto sin que pudierais acompañarlo, abrazarlo ni despediros de él. Jesús sabe perfectamente lo que sentís. Porque él lo vivió en sus propias carnes, como acabamos de leer. Pero él, ante esta situación, la respuesta que nos da es su corazón traspasado. Él, libre y voluntariamente, por amor a nosotros, se deja traspasar su corazón para que allí encontremos un refugio para nuestro dolor. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Y la última frase que quisiera comentar es, todo está cumplido. Jesús muere y muere en paz, muere en alegría, porque su muerte tiene un sentido, que es darnos a nosotros vida. Ojalá nosotros, cuando llegue el final, podamos sentir lo mismo. Tenemos toda una vida y una sola muerte. Mucho se nos ha dado. No lo desaprovechemos. Busquemos una vida con sentido. No dejemos que esa gracia caiga en saco roto. Así sea. No lo desaprovechemos. No lo desaprovechemos. No lo desaprovechemos. No lo desaprovechemos. Gracias por ver el video